Vecinos de la calzada Siriaco Soto, Cantón el Mosquito de San Pedro Zacatepeques, desde tempranas horas liberaron el paso que estuvo bloqueado por más de una semana, luego que se reunieran con la Corporación Municipal para resolver la problemática de las inundaciones causadas por las fuertes lluvias. Yo les agradezco a todos los pilotos automovilistas, Servicio Urbano especialmente, carros de alquiler, que nos disculpen pero que nos comprendan por qué habíamos tapado la calle. Que no fue un capricho, fue una necesidad para ver que nos arreglaran realmente ese problema de aquí. Ahora yo le pido a Dios que yo le siga iluminando la mente aquí a los señores para que no vayan a cambiar de idea después. Según los vecinos, la Municipalidad de San Pedrano fijó un plazo de cinco meses para realizar estudios en la zona afectada. Por el momento, los afectados mantendrán expedita las vías, no descartando la posibilidad que vuelvan a taparlas si no ven un progreso en lo acordado. Volvemos a tapar y entonces no vamos a quitar nada de aquí hasta que no comiencen a trabajar. Yo creo que no puede ser ya tanto engaño y vamos a pedir siempre a Dios de todo corazón porque sea esto una realidad. Muchos de nosotros ya vivimos, pero nuestros nietos o bisnietos, ¿qué ciudad le vamos a entregar? Esperamos que esto sea realidad, que lo hagan y también suplicarle a los pilotos si solo van a abrir una vía, no sé, hoy ya ven las dos. Pues su colaboración, por favor, no es por gusto, no es capricho, sino es necesidad. Reporta Eduardo Navarro.